el pasado se tomó conocimiento por parte de la agencia de investigador de una persona que se encontró sin vía en un domicilio este el cuadro preliminar pues determinó las causas de fallecimiento identidad del fallecido y toma de evidencias en el lugar se toma la identidad de la persona de un doctor lamentablemente en esta contingencia la causa del fallecimiento una fractura de cráneo por una comprensión un golpe como situación con causa principal falla lesiones en las extremidades entonces este objeto rombo probablemente entonces estamos para indagar las líneas de investigación estamos sobre ese móvil como les digo no puedo adelantar este con precisión y el móvil pero si hay se sabe cuánto tiempo tenía de fallecido esta persona en el lugar son ahora recientes entonces este la recopilación de huellas en el lugar verdad así también vídeos cámaras que hayan